Bruno, segunda temporada de The Bridge, ¿qué se siente ser parte de este proyecto en esta etapa? Pues mira, dos vertientes. La primera, formar parte de la era de oro de la televisión norteamericana. Eso, por más que uno quiera dejarlo de lado, es abrumador y está enfrente en la cara. Pero pasando eso, que podría tener mucha presión, concentrándose en el rigor del espléndido trabajo de los escritores y de la producción. Y de, por supuesto, los compañeros, todo recae esta temporada en los personajes. Y en una línea transversal que permea la podredumbre, la corrupción que impera en nuestra frontera. Y para arriba y para abajo. Y no quiero yo meterme en camisa de once varas, pero la serie es muy valiente. Ya lo demostró en la primera temporada, pero en esta temporada entra de lleno al lavado de dinero. A la sangre caliente, efervescente, que está tiñendo el río Bravo. Y que se está esparciendo como deltas, hacia arriba y hacia abajo. Y ahora, pues los problemas se suman. Estoy seguro que en una tercera temporada empezaremos a tener problemas ya con la frontera sur de México. Que viene siendo Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Que ahí vienen, desesperados, porque su región está el infierno. El infierno entre nosotros. Y aquí estamos creando un limbo. Que de repente algún que otro demonio vivo, como el personaje que yo interpreto, pues toma ventaja. Y los demonios, luego uno piensa que vienen rojos con cuernos y sobándose las manos. Pero, como bien sabemos, son los más encantadores, los más respetados por nuestra sociedad. Cuéntanos un poco de tu personaje y qué te ha cambiado. Encarnar un personaje así, en tu perspectiva. Pues mira, curiosamente he tenido la fortuna de interpretar toda clase de personajes. Pero en México, por alguna razón, me dan el noble, el bueno, el romántico de la historia. Y pocas veces he tenido la oportunidad de interpretar este demonio, que ahora estoy interpretando. Este hombre de alta alcurnia, de buena cuna, educado, de buenas maneras. Y que está trabajando con una agenda oculta. Y está moviendo los hilos de todo lo que sucede allá abajo. Es el profesor Frankenstein, el doctor Frankenstein, que está creando un monstruo. Y que, como bien sabemos, ya le pasó a Colombia y ahora le está pasando a México. Ese monstruo después entra a tu casa y se acuesta con tu hija. Y está comiendo postre en la sobremesa con tu familia. Y ahora, ¿cómo lo paras? Y ese es mi personaje. ¿Tú crees que tu personaje es un contraste directo con el de Mian? Totalmente. ¿O en esta historia hay matices de grises? Ah, sin duda. No, bueno. Lo mejor de la escritura de esta serie, por lo tanto, esta temporada recae en los personajes, a partir de este contexto que te he hablado, lo mejor es que son ambiguos. Porque los seres humanos somos ambiguos. Los seres humanos somos contradictorios. Los seres humanos nos debatimos hoy en día, en el 2014-15, entre el bien y el mal, todo el tiempo. Y todo el tiempo nos pega, nos pega. Estoy defendiendo a los animalitos. Creo en ello y, sin embargo, tengo una chamarra de piel en mi casa. Y como pollo y vaca cada vez que tengo oportunidad. Y eso me hace un ser contradictorio. Entonces, ¿qué? Dejo de defender a los animales o dejo de comer vaca. Y eso es el mínimo. ¿No? Eso mira qué inocencia la mía, ¿verdad? No, estos personajes que están en el roce constante de la política, la economía, el bien y el mal, pues están sufriendo como moluscos con limón. Ese es el personaje que tiene Demian, que se está debatiendo entre el bien y el mal todo el tiempo. Y este personaje, que es un auténtico demonio, el personaje de Sebastián Cerizola, que es el que yo interpreto, que lo está seduciendo constantemente y jalando hacia el lado oscuro de la forma más encantadora posible. Entonces, sin duda somos antagónicos. Sebastián Cerizola es antagónico de mí mismo. Yo soy un salvaje. Yo no tengo nada que ver con él. Y entonces tengo que decirte que cada vez que hago una escena de Sebastián Cerizola, el sudor corre por mi sobaco. Porque no soy ese. Y este hombre es absolutamente maquiavélico. Piensa tres veces. Y yo soy como un perro. Yo pienso una. Si bien me da a entender la vida. Y Sebastián no. Y mira, me parece fascinante el solo hecho del nombre. Cerizola, que bueno, en toda Latinoamérica ya el apellido ahí nos da estas altas alcurnias, estos poderes, estas clases sociales altas. Para bien y para mal. Y Sebastián, que pues es una especie de, ¿qué? ¿Santo? ¿Santo enflechado? Este, mártir. ¿Qué clase? Ni yo mismo, yo creo que ni los productores saben para dónde va a terminar trabajando. Seguramente en el mundo de la política. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, a todos ustedes. Sigan la segunda temporada de The Bridge, que se va a poner caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!